estoy viendo este carro que la batería los donde hace el contacto con la batería está flojo y está sucio así que lo voy a limpiar bueno para esto vamos a ocupar una llave pequeña ajustable la herramienta para limpiar las terminales y el protector también vamos a empezar en quitarle el lado negativo y después el positivo Están seguros de que esto lo hagan en un lugar abierto No en un garaje cerrado Porque Pues esto es bien peligroso También las Este polvo que está acá Bueno vamos a limpiar Los polvos Donde hace contacto Vamos a limpiar acá también Los conectores Miren ese polvo que está saliendo ahí tengan cuidado como les digo tiene que ser en una área abierta para que no se acumule y respiren esto que está acá si es posible usen una mascarilla Y ahora vamos a terminar de quitar todo ese polvo Y ahora vamos a limpiar Y ahora vamos a limpiar Ahora vamos a ponerle el protector Entonces ya lo conectan de reversa Te aseguro de que cuando le hagan así no se mueva para nada el contacto Están seguros de que los contactos no se muevan para nada Espero este video les haya gustado Si tienen alguna pregunta o sugerencia dejarla en la sección abajo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.